Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día nos vamos a referir a la publicación de nuestra quinta edición de la revista Ruta Ganadera. En esta edición pues tratamos temas importantes del sector agropecuario y hoy vamos a elegir el primero de ellos que es lo que se refiere a la celebración de la Expo Montaña que como ustedes saben es una exposición regional lechera que se celebra en Santiago Rodríguez y vamos a destacar el artículo que salió sobre esta feria importante de la región noroeste de la República Dominicana. Antes pues destacar, significar la importancia del apoyo que nos dan empresas como en este caso Productos La Vaquita que es una empresa fundada en el año 1982 y es la líder en el mercado dominicano de ventas de cuajo, cultivos, catalasa, castibut y todo tipo de ingredientes para la industria alimenticia en general. Sobre todo apoyo, acompañamiento, asesorías a las empresas procesadoras lácteas que están diseminadas en toda la geografía nacional. Siempre manteniendo la honestidad con los clientes, con sus sucursales en Santiago, en la avenida Estrella Sadalá y en Santo Domingo en la calle Lorenzo Despradel de Las Castellanas. Ustedes, bueno, pues saben que Productos La Vaquita es una empresa de gran prestigio para el sector transformador lácteo de la República Dominicana. Y nosotros pues agradecemos el apoyo que nos dio para la edición número 5 de Ruta Ganadera. Así que nuestro reconocimiento a la gente de Productos La Vaquita. Una magnífica participación de ejemplares de las razas lecheras con preeminencias de la Horstein, Jersey, Pardo Suizo y sus respectivos mestizajes permitieron que las competencias de las referidas razas dieran sin lugar a dudas una muestra de la calidad de los ejemplares exhibidos en la Expo. Los campeonatos de becerras jóvenes y adultas mostraron un espectáculo que solo se puede observar en esta feria. Cabe destacar que la selección de los mejores ejemplares a cargo del juez internacional Brian Wrigley quedaba demostrada al momento de escoger los campeones, donde se podía apreciar la calidad de los animales ganadores en sus respectivas categorías. La selección de la mejor novilla de la feria que precedió a la selección de la Vaca Suprema fue un singular espectáculo producto de la altísima calidad de las becerras y novillas campeonas en sus respectivas razas. Para la ocasión salió elegida ganadora la becerra campeona Horstein de la finca BP de los hermanos Peña en la comunidad de piloto de la provincia de Monte Cristi, recibiendo una ovación del público presente. En esta categoría compitieron las campeonas becerras y campeonas jóvenes de las razas mestizas de Horstein, Pardo Suizo y Jersey, así como las puras nativas Jersey y Pardo Suizo. La selección de la Vaca Suprema de la feria en una noche singular contó con la mayor asistencia del público. Previo a tomar su decisión, el juez Brian Wrigley expresó su agradecimiento por dedicar esta singular feria a su familia. Además consideró que lo que se presentó en la expo era de condición mundial, por lo que felicitaba a los organizadores del evento y a los criadores por la calidad exhibida. Sin lugar a dudas que fue una cerrada competencia entre las vacas grandes campeonas participantes del certamen. Pero el juez se decidió por una gran vaca mestiza de Pardo Suizo y la más adulta del grupo, propiedad del ganadero Luis Felipe Checo. Esta Expo Montaña 2023 tuvo un singular evento que se realizó el sábado 28 de enero con la participación de decenas de niños de todas las edades que abarrotaron junto a sus padres la pista de juzgamiento para participar en el concurso de manejo de ejemplares que por supuesto eran adecuadas para las edades de los infantes. La justa contó con la decisión del juez Wrigley quien expresó su satisfacción por lo que allí estaba aconteciendo. La participación masiva de menores de edad vinculados a la actividad ganadera y la destreza con que estos infantes manejaron a los ejemplares que exhibían. Cabe destacar que la pasteurizadora rica tuvo una importante comparecencia en la actividad obsequiando regalos a todos los niños participantes además de la presentación de las vaquitas ricas que deleitaron a menores y adultos en la velada. Importantes empresas relacionadas con la agropecuaria nacional e instituciones públicas y privadas se dieron cita en la feria aportando respaldo y recursos para el montaje de tan majestuoso evento. No podemos dejar de destacar las actividades artísticas que se presentaron en horas nocturnas durante la celebración de Expo Montaña 2023. La exitosa realización de la gran subasta ganadera el día domingo 29 de enero fue la culminación de las actividades vinculadas a las acciones productivas lo que sin lugar a dudas la convierte en la más importante subasta de la República Dominicana donde expositores y ganaderos de la línea noroeste y de todo el país se dan cita para comprar ejemplares de la más alta calidad genética y la cual cuenta con el financiamiento del Banco Agrícola y entidades financieras de la región. Este es el artículo referente a la Expo Montaña 2023 que sale en la quinta edición de la revista Ruta Ganadera y que usted puede encontrar en ISU también en todas las redes sociales de nuestras plataformas. Así que con este primer comentario nosotros hemos querido servirles a ustedes pues este primer artículo de la quinta edición de nuestra revista Ruta Ganadera.